¡Suscríbete al canal! Gracias. Mejor y si no se lo vamos a exigir, y si no vamos a salir a la calle, pero no porque somos piqueteros, planeros, choripaneros, somos malos. No, porque salimos a exigir que se cumplan los derechos. En la Constitución hay un montón de derechos que están escritos y no se cumplen. En este gobierno, ¿cómo te hace sentir? Sufrimos mucho. No solamente nosotros acá. Hay gente peor. Mucha gente durmiendo en la calle. Muchos niños que no tuvieron para comer. Igual vamos a seguir hasta diciembre. Pero no sé, ayer lo que me pasó es llorar. Llorar por el sufrimiento, por la crueldad, por la insensibilidad de una persona que nos mienta tanto. Dios lo va a poner en su corazón, lo va a tocar, porque sí va a haber cambio. Pero yo sé que este doctor Alberto y Cristina lo van a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!